Bienvenidos a este programa que se llama Vive Digital. Gracias por acompañarnos en esta cita semanal que hemos tenido durante el último año para poder descubrir cómo el Mintic a través de Vive Digital para la gente está ayudando a mejorar la vida de todos los colombianos. Y hoy queremos invitarlos a que veamos el recuento de todo lo que hicimos este año, los mejores momentos, las mejores notas, las mejores experiencias. Así que los invito a que prendan el televisor, prendan su computador, una tablet, cualquier dispositivo móvil para que vean este lindo programa. Así es, porque este año hemos tenido muchas experiencias y nos gustaría enseñarlas todas, pero vamos a tener que escoger lo mejor de lo mejor y pasarlo aquí y compartirlo con ustedes. Yo quiero que recordemos una de las notas que a mí más me ha gustado, que es la nota que hicimos en BIOS, en Manizales. Es el Centro de Bioinformática de Colombia, uno de los proyectos que apadrina y es dueño el Mintic. Y la verdad me parece un orgullo que estemos secuenciando todas las plantas y todos los animales, el ADN que tienen aquí en Colombia. ¡Qué interesante! Veámoslo. Vamos a verlo. Bios es una apuesta nacional que queda en Manizales y nace como una estrategia que tiene el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para fomentar e impactar de manera positiva el tema económico de Colombia a través de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bios tiene cuatro factores diferenciales de cualquier otro centro. El primero son sus socios y aliados, Mintic, Colciencias. Trabajamos con todas las universidades de la región del eje cafetero. Tenemos instituciones como el TAC y Georgia Tech, que son centros de computación y de visualización avanzada en Estados Unidos, que son nuestros socios. Tenemos ese gran apoyo. Segundo, talento más especializado en diferentes partes del mundo con reconocimiento internacional que están trabajando con nosotros. Tercero, la infraestructura de computación de alto desempeño más potente de Colombia para análisis de datos científicos, 284 terabytes de almacenamiento, 4.8 teras de RAM para hacer ciencia. Y, finalmente, nuestro más novedoso artilugio tecnológico, la infraestructura de visualización de datos científicos más potente y más avanzada de Colombia y única en América Latina, que son 32 pantallas de 55 pulgadas cada una, una resolución combinada de 66 megapíxeles para visualizar todos estos datos que nuestra computadora analiza. Bios tiene muchas cosas por hacer en Colombia. El tema científico en Colombia está tomando un nuevo vuelo, un nuevo empuje con centros como Bios y el trabajo interinstitucional entre universidad, empresa y Estado. Nuestro gran proyecto, nuestra gran visión hacia futuro es convertirse en un centro de referencia en Latinoamérica en temas de bioinformática y biología computacional. Yo les quiero invitar a ver la nota que dice en Buenaventura con unas señoras súper emprendedoras, ellas están tratando de sacar su empresa, son cultivadoras, señoras que cultivan el campo y sacan productos y es una cosa realmente bonita. Los quiero invitar a que veamos esta nota. Mi nombre es Silvia Mina. Yo soy la líder de esta comunidad, pues me ha gustado trabajar mucho con la comunidad, me gusta moverme, soy la líder de la Asociación de Mujeres Trabajoras del Campo. Bueno, mi nombre es Leiner Fernández Valencia Murillo, soy administrador del punto Biodigital. Desde la ciudad de Cali, la entidad Biodigital hizo una convocatoria para una capacitación a personas agricultores. Nos llegó la convocatoria, nosotros fuimos allá a Biodigital, nos dijeron que iban a darnos tres meses de capacitación. Entonces nosotros de acá nos desplazamos allá al kiosco Biodigital a recibir las capacitaciones de ellos. Pues nosotros ahorita estamos trabajando más que todo en Facebook. En Facebook para que las personas, pues los contratos que nosotros tenemos, ellos conozcan el producto. Pues tremendo, porque imagínense, a mi edad, recién yo aprender a manejar un computador. Es difícil porque uno tiene que tener mucha paciencia y estar repitiendo, como te notabas ahora, repitiendo y repitiendo hasta que ellos más o menos entienden. Y muchas veces tiene que estar uno oyéndole lo mismo y lo mismo. Pues nos ha traído mucho beneficio porque a nosotros ahí en el internet nos están enseñando cómo nosotros hacer nuestras facturas, cómo nosotros vender nuestros productos. Que vayan a recibir la capacitación a Biodigital, porque a mí me ha servido mucho. Y ahora los invito a que veamos nuestra entrevista con nuestro ministro David Luna, donde nos va a contar todo lo que logramos durante el 2015 y las metas que tenemos para el año que viene. ¡Veamos! Bueno, y si apenas se están sincronizando con nosotros, sintonizándose a este gran programa de Biodigital TV, estamos haciendo un gran recuento este año y nos vinimos aquí a la terraza de la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para perseguir a nuestro ministro Dick, para que nos cuente cómo vamos este año. Exactamente, y es que este año 2015 ha sido muy importante para el ministerio con nuestro plan Biodigital para la gente. Cari y tuyo, muchas gracias por esta invitación, estoy feliz de estarlos acompañando hoy. Creo que es un año muy productivo, un año donde los ciudadanos de las diferentes regiones recibieron mucha tecnología y lo más importante es que estamos comprometidos para seguir expandiéndola, pero para que la utilicen de mejor manera. Esa ha sido la indicación del presidente Santos y a eso le hemos metido la ficha, el corazón y el alma. Ministro, ¿por qué no comenzamos contándole a nuestros televidentes qué es el plan Biodigital para la gente? El plan Biodigital para la gente es una política de Estado. Independientemente de quién gobierne el país, sabemos que es fundamental que haya tecnología, que haya infraestructura, que haya servicios, que haya aplicaciones y por supuesto que los usuarios reciban una mejor opción. ¿Pero cómo? Para beneficiar la educación, para beneficiar el empleo, para lograr llegar a las regiones y para tener un gobierno más eficiente. Eso es el plan, mejorarle, facilitarle la vida a los ciudadanos, todas y cada una de sus acciones. El plan Biodigital para la gente del Mintic tiene cuatro pilares. Y el primero es el que a mí más me gusta porque de verdad le cambia la vida a las personas y es darle empleo a través de las TIC. Yo creo que vamos por buen camino. Primero, tenemos una meta de generar más de 200 mil empleos entre directos e indirectos en este sector a 2018. Pero hemos avanzado ¿cómo? Con teletrabajo. Ya tenemos teletrabajando a más de 40 mil personas, queremos llegar a más de 120 mil, tenemos a 70 empresas totalmente montadas en ese esfuerzo. Y el segundo, la industria software. Esta industria que está generando una gran, pero gran empuje en tecnología y en empleo nos ha ayudado a que cada día más muchas personas desde un call center, desde un desarrollador, desde una empresa prestadora de un servicio pueda tener una mejor oportunidad de vida. Por eso necesitamos más y mejores ingenieros. Y otro gran pilar del plan Biodigital para la gente es estar presente en ciudades y regiones. ¿Por qué no hablamos de la importancia que tiene eso dentro de todo el país? Bueno, Cari, más de 600 puntos Biodigital, más de 6 mil kioscos Biodigital que son fundamentales en la región, que no es nada distinto que prestar un buen servicio. Muy importante lo que estamos haciendo con las gobernaciones, donde el proyecto Biodigital regional impacta con más de 85 mil millones de pesos. Por ejemplo, en Nariño están las granjas que a través de tecnología mejoran la producción. En Cartagena logramos montar el pago del impuesto predial por tecnología. Y el más importante, la ruta de la excelencia, facilitarle a los ciudadanos los trámites. Vamos a tener la libreta militar, vamos a tener el expediente laboral, vamos a tener la historia clínica. Pero ya logramos, ya logramos el duplicado de la cédula totalmente en línea. Y tenemos además un ejemplo que fue el de la señora viceministra Marisabel Mejía, que ya hizo el trámite y que yo creo que vale la pena verlo. Claro, sí. Me ha tocado sacar duplicado. Sí. Casi un año. Me demoro 40 días. Antes, sí. Me tocaba esperar como tres meses, ir hasta la registraduría, pedir el número de la cuenta, volver a pagar y volver, mejor dicho. Era un milima. La historia de Colombia de la renovación de la cédula ha tenido periodos de hasta tres años, después dos años, después un año, después seis meses, tres meses. Y digamos, habíamos mejorado muchísimo los tiempos en los últimos dos años, llegando más o menos a un mes, un mes y medio, desde el momento de la solicitud hasta el momento de ser reclamada. Buenas. ¿Cómo le va? Señor, vengo a reclamar la copia de mi cédula que pedí. Estoy hoy reclamando la copia de la cédula de ciudadanía que la pedí por internet. Uno se mete a la página de la registraduría, le pide unos datos básicos como para validar la información que tiene de uno y después ya se hace el pago electrónico, le pregunta en cuál registraduría quiere ir a reclamar su cédula y entonces uno dice cuál, puede uno escoger la que le quede más cerquita a la casa o más cerquita al trabajo y listo. Se evita colas, tiempos de espera, gana que obtiene el duplicado del documento muchísimo más rápido y gana que solo tiene que ir a una oficina de la registraduría cuando va a reclamar el documento de identidad. Además, lo más maravilloso es que en menos de 15 días ya está la copia de la cédula. No necesita estar en la ciudad donde va a reclamar la cédula para pedirla. Por ejemplo, estoy de trabajo en Cartagena o en Barranquilla y allí por alguna razón extravíe mis documentos. Inmediatamente me doy cuenta de eso, puedo hacer la solicitud en Barranquilla, pero si mi residencia es Bogotá o Medellín, yo señalo que reclamaré la cédula en Bogotá o en Medellín en una oficina de la registraduría que identifique como la más cercana a mi casa. Fue el primer trámite de los 25 trámites de la Ruta de la Excelencia que ya están listos en cinco ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Ya más de 10 mil personas han pedido la cédula de Ciudadanía en línea. Gracias. Ministro, ¿usted tiene una historia favorita de kioscos video digital? Bueno, tengo casi que millones, pero quisiera lograr transmitirles por lo menos dos y que tienen mucho que ver con Mar, las dos. La primera es la de la isla de Malpelo. Malpelo es una isla que está en el Pacífico, muy lejos del continente, casi dos horas en barco. Y Malpelo es una isla que tiene una gran, gran, gran naturaleza y una gran riqueza. Ahí hay un kiosco video digital. Un kiosco video digital que atiende a los turistas, que atiende a los infantes de marina, que la cuidan y adicionalmente que atiende a una gran cantidad de personas, que en realidad son pocas, las que visitan esa isla y tienen conectividad. Y la otra es en un corregimiento de Buenaventura. Un corregimiento de Buenaventura como a 20 minutos en lancha, donde los muchachos, los jóvenes tienen la posibilidad en un kiosco video digital, que está instalado en el colegio, de tener la posibilidad de tener conectividad satelital, en este caso, con unas grandes velocidades. Eso impacta muy importantemente. Miren, yo aprovecho y les cuento lo siguiente. De estos 6.000 kioscos que tenemos, vamos a renovar un poco más de 1.200. El 31 de diciembre vamos a hacer un pare, un pare de unos mesecitos, tal vez dos meses. En esos 1.200, ¿para qué? Para hacer un switch. Vamos a mejorar la velocidad. Hoy en día tienen casi que 1 o 1.5 de velocidad. Vamos a llegar casi que a cuatro veces más de velocidad. Y vamos a lograr además que esos kioscos estén en los colegios para que puedan atender a los estudiantes y también a las familias. Eso es un avance. Estamos pensando en servirle cada día más a los ciudadanos. Pero antes de seguir con los pilares del plan Vive Digital para la Gente, yo quiero hacer una pregunta un poquito más personal. Estamos en una época increíble, la época de Navidad. ¿Qué significa Navidad para el ministro Tic de Colombia? No, yo creo que es la época más feliz. Es la época cuando uno quiere estar con su familia, cuando quiere abrazarse, cuando quiere llamar a los amigos a dedicarles un rato y poder recordar las buenas historias. Y obviamente hay de por medio algo también medio material, pero también espiritual, que son los regalos, el detalle a través del cual uno expresa el cariño, la gratitud, el amor. Y bueno, yo quisiera que ojalá pudiera Colombia recibir un gran regalo, que es este, la paz. Ojalá después de muchos, muchos, muchos años de conflicto podamos resolver ese gran problema y ponernos todos de acuerdo independientemente que haya diferencias, las cuales son normales. Hay diferencias en el fútbol, porque no va a haber diferencias políticas, etcétera, pero en paz. En paz. Y bueno, y materialmente, el regalo que más me ha gustado de todos, este. Son unos zapatos súper cómodos que me los pongo cada rato para poder hacer mis correrías por los diferentes municipios y departamentos. Claro, porque te la pasas viajando por todo el país constantemente. ¿Qué es lo que a ti más te inspira de Colombia? Bueno, yo creo que mil cosas, la geografía, ver la magnitud, la belleza de los temas naturales. Pero lo que más me gusta de todo es cuando uno llega a un municipio de mil, de cinco mil, de diez mil, de cincuenta mil habitantes y la gente te recibe con un amor impresionante y con una gratitud. Mira, hay peladitos de tres, cuatro, cinco años que me dicen, David, gracias por traernos el internet, gracias por instalar un kiosco digital, gracias por entregarnos una beca y vuelvo y repito, son programas del presidente Santos para generar una mejor sociedad. Educación y emprendimiento. ¿Cómo vamos ahí? Vamos muy bien. Miren esta cifra que creo que habla por sí sola. En el 2010 había un promedio de 24 niños por computador. Hoy en día hay un promedio de seis niños por computador. Eso permite que los estudiantes estén mejor conectados. Pero los computadores y las tabletas en sí mismos no resuelven los problemas. Entonces necesitamos tener a los profes totalmente identificados. Comenzamos a entregarle a los profes sus tabletas y adicionalmente a brindarles oportunidades, nada más y nada menos que de conocimiento. Tema número uno, ya se han entregado una gran cantidad de computadores y estamos ahora dotándolos de los mejores contenidos educativos. En ese tema educativo vamos por buen camino. Pero dos, estamos educando a los padres de familia. ¿Para qué? Para que la escuela de la familia entienda que esas brechas entre hijo y papá o entre nieto y abuelito se pueden superar. Y trabajamos muy duramente en lograrlo. Educativamente hay otro tema muy valioso, los emprendedores. Ya llegamos a más de 100 mil emprendedores que han recibido educación por parte nuestra. Eso genera un impacto fantástico. Porque mira, de ahí han salido grandes soluciones para los ciudadanos. Soluciones en transporte, soluciones en domicilios, soluciones en servicios. Todos creados con talento nacional. Y uno se siente muy orgulloso cuando en la misma mesa ponen a unos titanes como Bill Gates, como Mark Zuckerberg. Pero también ponen uno, dos o tres colombianos como ejemplo de creación de tecnología. Hablemos ahora del cuarto pilar que también es muy importante y que tú lo mencionaste hace unos minutos. Es algo que nos está ayudando a los ciudadanos mucho que es el gobierno digital. Cuéntanos un poco como de qué va eso y cuáles son nuestros próximos, qué debemos esperar. Pero primero, ¿por qué? ¿Cuál es la filosofía? ¿Por qué queremos un gobierno digital? No para tener más facilidades nosotros como servidores públicos, sino para que le facilitemos la vida al ciudadano. El otro día me encontré a una persona en la registraduría local de Usaquén y le pregunté cuántas veces ha tenido que venir acá para sacar su cédula. Me dijo cinco. Esos son cinco vueltas que yo le estoy ahorrando a un ciudadano junto con la registraduría de tener el duplicado de la cédula en línea. Eso es lo que quiero yo lograr para sumarle a los 400 trámites que hoy hacemos en línea para que los ciudadanos no tengan que salir de su casa para recibir la libreta militar, para inscribirse en el sistema de salud, para lograr homologar un diploma. Y adicionalmente tenemos recientemente una gran herramienta que se llama CIVIRTUAL, que es la página de internet de trámites con el Estado. Tú quieres saber si un trámite se puede hacer en línea, métete a CIVIRTUAL. Está recién lanzada, está salidita al horno, bonita, facilita de manejar. Entonces ahí hay una posibilidad grande. El tema del gobierno digital tiene otro componente muy importante y es lograr que los ciudadanos confíen, confíen en los trámites, pero también en las transacciones. Hemos aumentado el comercio electrónico muy importantemente. Hemos logrado que haya más confianza. Obvio, seguimos teniendo restricciones, seguimos teniendo algunas dificultades, pero vamos por buen camino y a eso es lo que le apostamos. Hay una cosa como muy importante y es este proceso de paz que Colombia está viviendo. Estas ganas de llegar a una paz, tú lo mencionabas antes, como tu deseo para esta Navidad. ¿Cuál es la influencia que tienen las TIC dentro de este gran objetivo del país? Bueno, una muy importante que es, digamos, material y es la gran convocatoria que cierra el 25 de diciembre para que todos los artistas del país, fotógrafos, ilustradores, pintores, escultores, puedan presentarse a construir la estampilla de la paz que queremos el próximo año le dé la vuelta a Colombia y al mundo. Pero sobre todo, esa invitación va a ser importante para transmitir un mensaje y es que la tecnología va a ser un aporte muy grande a la paz y es la información, la neutralidad, la independencia. Nadie en este país va a poder decir algo distinto a que está recibiendo la información con absoluta tranquilidad si estamos totalmente conectados. No una información amañada o construida, no, una información totalmente abierta. Y eso es lo que el presidente Santos busca con un proceso después de tantos años de guerra, que cada uno tenga su posición filosófica, ideológica, política, religiosa, sexual, como mejor le parezca. Porque nosotros respetamos profundamente al ser humano, su individualidad, pero lo que queremos es que sea sin violencia, que a ti o a mí, por ser verdes, rojos, azules, amarillos, no nos puedan decir algo y mucho menos puedan atentar contra nuestro pensamiento. Eso es lo que busca en verdad la paz. Y yo no podía dejar cerrar el año antes de que nos cuentes cómo te ha ido con todo el equipo que te acompaña en el Ministerio. Bueno, maravilloso. Es un equipo maravilloso. Es un equipo lleno de talento, lleno de corazón, lleno de alma. Pero les voy a dar una chiva. Nosotros nos hacemos medir año a año por una iniciativa mundial que se llama el Great Place to Work, que no es nada distinto a una iniciativa que mide cuáles son las entidades públicas y privadas donde se trabaja rico, donde se trabaja bien, donde se trabaja en buena nota. Aumentamos casi seis puntos y estamos hoy catalogados como la empresa, por decirlo así, en el sector público donde mejor se trabaja. Pero competimos con muchas otras empresas en el sector privado. Porque por ahí hay el falso dilema de que al sector público solo van los que están vaciados o los que están aburridos o los que quieren robar. Nada de eso es cierto. Vamos al sector público los que queremos servir. Y estamos en el sector público los que lo entendemos como el arte de servir y no como la actividad para servirse. Y gracias al sector público muchas cosas funcionan. Habrá que mejorar otras. Pero yo me siento feliz y orgulloso de trabajar en el Ministerio y en el sector. Por ejemplo, parte del sector es Canal 13 con este equipo maravilloso que nos acompaña hoy para el cual le damos claro que sí un súper aplauso y que hacen posible que la región andina, por ejemplo, tenga una gran cobertura. Parte del sector son los canales regionales del Atlántico, del Pacífico, de la isla de San Andrés, de los Santanderes, en fin. Parte del sector es 472 que permita que el correo siga existiendo y llegando a los sitios más recónditos del mundo. Parte del sector es RTBC, del sistema de radio y televisión pública. Parte del sector es la comisión de regulación que permite tener una regulación obviamente adecuada. Parte del sector es la Agencia Nacional del Espectro que permite que haya mejor conectividad. En fin, este es un sector que lo que busca es prestarle buenos servicios, no solamente en telefonía celular a los ciudadanos, sino en otros servicios que muy seguramente van a impactar positivamente la competitividad de un país. Yo, la verdad, no tengo sino agradecimiento por esta oportunidad de haber compartido con todas las personas que nos están viendo todo lo que ha pasado este año y me quedo con una invitación que interpreto lo que estás diciendo y es que todos somos partes en cierta forma del Mintic. Claro que sí. Y que tenemos que no solamente desarrollarnos como personas, desarrollarnos como desarrolladores, como empresarios, como negociantes, como todo, sino que tenemos que hacer esto por Colombia. Me encanta esa invitación. Con una cosa adicional que me parece importante, vuelvo y repito, la tecnología en sí misma no resuelve los problemas, necesitamos de los seres humanos y por esa razón para nosotros es tan importante que los ciudadanos sean el centro. Hay que hacer un esfuerzo todavía mayor para lograr mejorar las condiciones. Un buen trino ayudándole a un ciudadano, un buen post en Facebook ayudándole a un ciudadano, un buen post en Instagram advirtiendo los riesgos de la tecnología. En fin, ese tipo de temas creo yo que pueden hacer cambiar vidas. Vienen muchas cosas y vienen cosas buenas. Viene, por ejemplo, la conectividad de más de 500 municipios a la tecnología 4G. Eso va a permitir mayor velocidad. Viene un esfuerzo grande que estamos haciendo para lograr que más de 20 mil jóvenes vuelvan a estudiar ingenierías. Vamos a becarlos. Esa convocatoria cierra el 17 de enero, así que todavía hay tiempo de entrar a www.ictex.gov.co. Aprovechen. Viene mayor instalación de puntos Vive Digital y de kioscos Vive Digital y de Vive Labs en las regiones. Vienen zonas Wi-Fi. Instalamos nada más y nada menos que la primera zona Wi-Fi en el centro de la ciudad, en el Murillo Toro, en el edificio de Mintic, donde también abriremos un punto Vive Digital. Y viene una cosa, dentro de muchas otras, que me parecen importantes señalar, muchos trámites en línea para resolverle los problemas a la gente. Gracias a todos, feliz Navidad y un año 2016 lleno de éxito. Bueno, yo les quiero compartir la nota de Fidel Quesada. ¿Se acuerdan cuando fui a Quibdó? Genial, una de las mejores historias. Increíble, es que es una de las mejores historias porque te enseña como todo lo que te propongas, todo lo que tú quieras, todo, todo es posible. Veámosla. Veámosla. Mi nombre es Fidel Eliezer Quesada, quejada. Yo actualmente soy abogado titulado. Yo tuve una niñez, digamos, normal, pero me atacó una enfermedad llamada meningitis. Nací aquí en Quibdó y gracias al albraile inicialmente pude realizar mis estudios secundarios ya que perdí la visión a la edad de 12 años. A pesar de que la enfermedad o la pérdida de la visión fue a temprana edad, yo siempre he querido superarme. Fidel Eliezer Quesada, quejada. Este teléfono se la pasa hablando. Y este sistema, ¿cómo funciona? Interiormente, había diversos programas para adaptarle al celular, pero actualmente ya la tecnología ha avanzado en ese sentido. Este software, lector de pantalla, convierte en sonido lo que nos muestra o lo que muestra el ordenador. Me ha servido en lo particular mucho en el desempeño de mi profesión, ya que me facilita la elaboración de documentos y toda clase de informaciones que yo quiera solicitar por internet u otro medio. Hasta el momento, gracias a Dios y a las ayudas tecnológicas, vuelvo y repito, y a las personas que me rodean, he realizado todo lo que me he propuesto. Mi mensaje para otras personas en igualdad de condiciones a la mía, que se llenen de ganas, de ganas de seguir adelante y que para nosotros no hay nada imposible. Es que nos llenemos de fuerza, que no somos inferiores ni menos que los demás. No somos personas limitadas, puesto que podemos alcanzar metas iguales o superiores a las de otras personas. Y en el programa de hoy también hay historias nuevas. No, y la historia que les queremos contar sucede en Tonja y es una experiencia supremamente innovadora de gobierno en línea. Veamos la nota que está acá, mire. Bueno, Tonja era una ciudad intermedia en la que todos sus procesos y relación con la ciudadanía se hacían en papel. Tonja Vive Digital nace en el 2013 en una iniciativa de la Alcaldía de Tonja que presentó un proyecto en convenio con la Cámara de Comercio al Ministerio de las TIC. Y después de Vive Digital Regional se logra tener un canal único de comunicación, que es nuestra oficina de atención ciudadana, una sede virtual para que la comunidad haga sus trámites y servicios y adicionalmente un portal de participación que nos ayuda a trabajar con la comunidad. Fue toda una estrategia de gestión del cambio, tanto al interior de la entidad como al exterior, de sensibilización, de capacitación. Los ciudadanos se encuentran en un solo punto, atención pormenorizada, personalizada y muy completa y oportuna sobre todos los trámites y servicios que ofrece la Alcaldía de Tonja. Y de verdad que es maravilloso porque los trámites que antes hacíamos en dos horas actualmente los hacemos en diez minutos y ya. Fue una ayuda grandísima que nos dio a nosotros el Ministerio poder implementar o poder acceder a estos recursos que la administración municipal no tenía. Eso fue también un avance muy, muy grande y un apoyo y una gestión que se hizo también excelente. Bueno, señores, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero como pueden haberse dado cuenta, esto fue un programa muy interesante. Recorrimos de nuevo todo Colombia mostrando todo lo que hemos aprendido gracias al Mintic. Así es, y ha sido también un placer tener aquí a nuestro ministro, entrevistas con nuestras vices, que nos contaron todo lo increíble que ha pasado durante el 2015. y esos planes tan maravillosos que tenemos para este año que viene. Pero en este momento acabamos de llegar a la mitad de este programa y los invitamos a que vean la gran conclusión de lo mejor del 2015 la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!